En esta jornada número 11 se vivieron algunos de los duelos más esperados por la afición en esta temporada clausura 2024, por lo que si te perdiste alguno de ellos no te preocupes porque aquí te cuento lo más destacado de esta fecha. ¿Cómo le fue a algunos de los equipos en esta jornada número 11? Hubo un clásico nacional femenil en el estadio BBVA, en donde rayadas y Tigres se enfrentaron, y aunque las de Monterrey rompieron la racha perfecta de las dirigidas por Mila Martínez, ambas escuadras únicamente sumaron una unidad, y de esta forma las de Tigres se quedan en el primer puesto y nada las vuelve del liderato. Con respecto a la actividad, en el primer tiempo no hubo mucho hablando ofensivamente, sin embargo hubo una acción destacada, ya que al minuto 30 Pamela Tajo Enar le detuvo un penal a Estefany Mayor, defendiendo así el arco de rayadas. Por otro lado también hubo momentos destacados por parte de Cristina Ferral y también Cecilia Santiago, que defendieron casi en la línea de meta la portería para así quedarse con los tablones 0 a 0 en una edición más de este duelo en el estadio BBVA. Y como ya se hizo costumbre, nuevamente culminó con los tablones igualados. En el duelo entre escuadras capitalinas que se vivió en el estadio olímpico universitario entre las de Pumas y Cruz Azul, el marcador culminó con un 4-2, en donde indiscutiblemente la figura del partido fue Aere Alchavarín, que puso dos de los tantos para las aureazules. Los otros dos fueron autogoles por parte de jugadoras de la Máquina Celeste y el descuento también fue por parte de Ana García y también Jimena Ríos para este equipo de Cruz Azul. De esta forma, las celestes no han podido salir de la última posición en la tabla general, mientras que por su parte las universitarias llegaron unas 17 unidades en el torneo, en contraste con las 4 del conjunto de la Máquina Celeste. Otro de los partidos más esperados por la afición fue el Chivas América, que se vivió en el estadio Akron y culminó con un 2-1 en favor de las rojiblancas. Para la primera parte no se vivió ninguna anotación, sin embargo la encargada de abrir el marcador fue Andrea Pereira vía penal, para que posteriormente las Chivas empataran de la misma forma con otro penal bien ejecutado por Carolina Jaramillo. Ya en los últimos instantes apareció Adriana Iturbide para sellar la victoria en favor de las locales. La jugadora de la semana en once diario es nada más y nada menos que la artillera de Chivas, Adriana Iturbide, que a espaldas de la portería usó un recurso bastante destacado para concretar el gol del Gane frente a las Águilas del América, dejando el marcador 2-1, rompiendo así una racha de las rojiblancas de 7 partidos sin ver la victoria frente a las dirigidas por Ángel Villacampa. De esta manera la jugadora llegó a las 5 unidades en el torneo y se coloca como la segunda delantera más efectiva de Chivas, tan solo detrás de Alicia Cervantes. Hablando sobre lo mejor para la próxima jornada número 12, el 23 de marzo podremos encontrar tres partidos bastante llamativos, siendo el primero de ellos el Toluca contra León a las 17 horas. Estos dos equipos vienen muy de cerca en la tabla general, por lo que este duelo es importante para que puedan escalar posiciones. A las 19 horas también se medirán los conjuntos de Atlas y Monterrey en el Estadio Jalisco. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, a las 21 horas Tigres y Chivas se volverán a enfrentar en el Estadio Universitario, despertando una de las rivalidades más fuertes del fútbol femenil mexicano y prometiendo bastante espectáculo. Recuerden que en Once Diario podrán encontrar el resumen de cada jornada, así como también la información más relevante del fútbol mexicano. Así que no olviden seguirnos en redes sociales como Once Diario MX o bien también en nuestro portal como OnceDiario.com.